Amigos, ¿cómo están? Bueno, este, nuevamente con ustedes. Ahora voy a hacer unos frijoles refritos con este, con pico de gallo. Acá tengo ya, este, los ingredientes, que es muy fácil. Tengo dos, dos tomates, dos chiles, este, serranos, un trozo de cebolla y un poco de cilantro. Bueno, lo voy a hacer, como no tuve tiempo de cocer mis frijoles, compré una lata y, este, son frijoles así como de la olla, aquí dicen. Y esto lo voy a, este, lo voy a machucar. Acá tengo mi, un aparatito, como ustedes gusten hacerlo, lo que tengan en su casa. Y, este, bueno, ahorita voy a empezar por picar los ingredientes y luego ya hacer todo lo demás. Bueno, aquí ya tengo, esto ya picadito, le puse un, la mitad de un aguacate. Y, bueno, los frijoles ahorita los voy a, a batir. Es una lata, este, un poco grandecita. Es una lata como de dos libras, dice acá. Y, este, como les dije, con este aparatito los voy a, ahorita ya me sirve porque ya tengo algo de tiempo con esta. Y a ver cómo va, bueno. Y, nada más aquí los voy a batir. Este aparato os lo recomiendo, es muy, muy práctico. Y, y, y ya no, no le quiero batir muy fuerte porque como está chiquito, le, este, le, este, traste donde los trajan. no vean ya más o menos se ve y esto ya nada más lo voy a freír bueno aquí ya tengo el sartén listo lo estoy calentando y ahora lo voy a poner un poco de aceite no mucho como el sartén ya estaba caliente lo tenía yo lo acaba de prender entonces de una vez esto es aceite de olivo y de una vez le voy a poner la cebolla para que se vaya calentando lo vamos a dejar que se acintrona un poco para luego agregarle los frijoles vamos a dejarle un poco vean tiene que estar así no que no muy quemada pero tampoco no muy cruda esto le da más sabor a los frijoles también muchas personas le ponen ajo a los que hacía freír es al gusto si gustan poner el ajito picado entonces póngalo también tal vez de este más va a y ya nada más este voy a esperar que hierva un poquito y le voy a poner una cucharadita con una media cucharada de las grandecitas de caldo de pollo o sea nor suiza vamos a poner acá para que este más le dé más sabor y la sal es al gusto ya no le puse sal porque los frijoles de lata pues ya vienen con con la sal no ocupamos más pero voy a dejar que hierva un poco quiero quiero que vean el plato de del pico de gallo que ya ustedes se los enseñe ya picadito nada más este lo revuelvo estoy revolviendo y le voy a poner un poco de sal igual al gusto y ya nada más esperamos a que estén los frijoles para servirnos un plato y vean que esto está muy rico como botana como ustedes gusten este comérselo y bueno vamos a esperar que estén los frijoles bueno este ya tengo aquí los frijoles ya me serví un poco unos pocos acá y este vamos a probarlo le voy a poner este un poco de del pico de gallo lo voy a poner aquí un lado y de ahí este agarrando ahora le voy a poner un poco de queso fresco si gustan todo esto es opcional lo que ustedes le quieran poner o si le quieren poner o no a mí me gusta el queso me gusta bastantito le voy a poner algo algo de queso ahí está vean qué rico está esto como botana como como les digo como ustedes prefieran vamos a probarlo con un trocito ya sea de totopos o yo lo voy a probar con un trozo de chicharrón mire bueno se los recomiendo por por verlo muy bueno también pueden probar si gustan esto así también solo sin los frijoles pueden probarlo así para que vean también que eso está rico así solito yo sé que no hay que hablar con la boca llena pero no puedo hacer otra cosa bueno voy a terminar este vídeo diciéndoles como siempre compartan suscríbanse denle like por favor y este y bueno nos vemos hasta el próximo vídeo hasta pronto así recomiendo